The Legend of the Blue Sea, un drama que actualmente está protagonizado por el actor Lee Min-ho y la actriz Jung Ji-hyun. En recientes informes presentados por el Instituto Coreano de Investigación Empresarial, se presenta que este drama es el drama con mejor reputación de marca, es decir que es el drama de mayor popularidad y éxito comercial dentro de Corea del Sur. La historia de este drama se basa en un cuento de la historia coreana que narra la aventura de la última sirena del mundo. Este drama decide darle un giro sofisticado al cuento al trasladarlo a nuestro tiempo y prolongar la historia al darle nuevas aventuras a los personajes principales. Actualmente las transmisiones del drama se encuentran por entrar a su recta final. Si quieres saber más del éxito de este drama te invito a ver un video anterior que hice sobre cuánto han ganado los actores principales por su regreso a la pantalla. Aquí en la parte derecha te voy a dejar una pequeñita ahí le picas y ahí va a estar el video. Otra noticia es la creciente popularidad que ha ganado el grupo Twice. Pues recientemente se ha informado que su video musical para TT ha rebasado los 100 millones de visitas en YouTube. Este video musical se reveló hace apenas dos meses, lo que convierte al grupo en el primer grupo en lograr esta cantidad en tan poco tiempo. Anteriormente sus dos videos musicales habían llegado a tener esta misma cantidad de reproducciones. Así que los tres videos musicales de promoción de Twice se encuentran con más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado esta noticia. Recuerda dejarme tus comentarios. Recuerda que si quieres seguir viendo más videos con noticias de tus actores y cantantes favoritos de Corea del Sur, le puedes picar al botoncito rojo que dice acá abajo suscribirse, activar las notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. También te invito a que pases a mi segundo canal. En la caja de descripción va a estar el link, también el link a mis redes sociales. Hasta el próximo video.